Este centro de Ericsson también ha reforzado, y por eso me alegro tanto de estar aquí hoy, porque ha reforzado el liderazgo tecnológico de la Comunidad de Madrid en el conjunto de España. Y esto es algo que nos tiene que alegrar a todos, y por eso quiero agradecerle a Ericsson que hace 25 años decidiera escoger nuestra región para situar aquí el Centro de Investigación y Desarrollo. Gracias a compañías como Ericsson, Madrid es hoy la segunda región europea de valor añadido. De hecho, en este centro trabajan 700 personas, y de ellas, más del 90% son profesionales de alta cualificación. Y es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid y Ericsson compartimos una idea, y es que la innovación es la base de la competitividad empresarial. Por eso queremos fomentarla, y por eso lo que queremos es crear las mejores condiciones para atraer a la Comunidad de Madrid los proyectos empresariales más avanzados e innovadores. Por eso, por ejemplo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid está desarrollando, ha enviado a la Asamblea un proyecto de ley para romper ese muro de trabas y de impedimentos burocráticos, en este caso para el comercio, de modo que para desarrollar un negocio, un comercio, crear uno nuevo o ampliarlo, se destierren ya las licencias de obras y de actividades que a veces tienen retrasos de dos años o más. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!